¡Pepa! ¿Qué sabes? ¿Me estás oyendo? Te está oyendo hasta el conseje, ¿qué quieres? ¡Que se me ha acabado el papel! Bueno, mañana te compro un cuaderno ¡El papel higiénico, que no queda! ¿Y? ¿Cómo y? ¡Que me traigas un rollo! Sí hombre, yo no entro ahí ni harta vino Bueno, ¿entonces qué hago? Quédate a dormir ahí, si luego total te levantas tres o cuatro veces ¡Pepa, no tiene gracia, necesito papel higiénico! ¡Y yo un microondas! ¿Me lo vas a comprar? ¡No! ¡Entonces no hay papel! ¡Vale, te lo compro! ¡Con gris! ¡Con lo que quieras! ¡No hay trato! ¡Hala, buenas noches! ¡Pero bueno, me vas a dejar así! ¡Pepa! ¡La madre que la parió! ¡Pero quién llamará a estas horas! ¡Y quién será! ¡Sí! ¡Hombre, señora! ¡Cuánto tiempo! ¿Qué tal? ¿Sigue usted viva? ¡Ah bueno! ¡Pero ya le queda poquito! ¿No? ¿Eh? ¿Qué Abelino? ¿Su hijo? No, no, no. Ya no vive aquí. No. No, pero hace mucho. ¿Eh? No, no he vuelto a saber de él. No. Cuando tenga noticias yo le aviso. ¿Eh? Ale, hasta mañana. ¡Hala! Pesada de mierda. Ah, ¿quién era? ¿Quién? El que ha llamado. Ah, no, uno que se ha equivocado. Ah, no. Es que estoy esperando una llamada de mi madre. No, pues la cucaracha no era. Oye, Pepa, ¿serías tan amable, por favor, de no llamar la cucaracha? Es que no me acuerdo cómo se llama. Virtudes. Virtudes. Pues le pega más cucaracha. No lo entiendo. Me dijo que me llamaría esta noche para quedar conmigo porque mañana quería venir a comer a casa. Ay, sí, es verdad. Calla, calla, calla. Que ha llamado esta tarde. Calla. Vaya, hombre, ¿qué ha dicho? Que no la vayas a buscar mañana. Que no puede venir. No, qué raro. No. Mañana la telefonearé. No, y que tampoco la llames. Que tiene que ir a no sé dónde, a hacer no sé qué, a comprar no sé cuánto. No, yo qué sé lo que me ha dicho. No sé. Últimamente la encuentro como distante. ¿A que sí? Está muy rara, ¿verdad? Oye, ¿estará enfadada conmigo? Hombre, si yo tuviera un hijo como tú, también estaría enfadada. Bueno, y hace el favor de decirle que la próxima vez que no piense venir, que haga el favor de llamarme con más tiempo, ¿eh? Que ya tenía comida preparada para tres. Vale, ya se lo diré. Perdona, chica. Hombre, es que el caso es molestar. Sábado, sabadete. Apaga la luz y vete. Venga, mujer, venga. Oye, ¿no te apetece hacer el amor? Sí, pero no contigo. Chica, la verdad es que no lo entiendo, ¿eh? Desnúdate y mírate al espejo. Vamos a ver, Pepa. Dime qué es lo que quieres que haga para tener una buena vida sexual, caramba. Preséntame a José Coronado. Churri, que estoy hablando en serio, ¿eh? Abelino, ¿sabes que a mí solo me apetece hacer el amor por la mañana? Pero, Pepa, ¿tú sabes que yo por la mañana no estoy? Claro, por eso me apetece. Y lo del gas natural es una canallada. Ya no suben tíos con bombona. O sea, que tú y yo no vamos a hacer nunca más el amor. Jamás. Bueno, pues no sabes cómo lo siento, pero me voy a tener que buscar un amante. Seguro que encuentras antes a Bin Laden. Mira, Churri, que sepas que a mí todavía las mujeres se me acercan en la calle. Sí, para ayudarte a cruzar. Te dicen, agárrese, abuelito. De verdad, de verdad. Es que le quitan las ganas a cualquiera, hombre. A mí con quitártelas a ti me vale. ¡Venga, ya! Avelino. ¿Qué pasa? Estoy haciendo la lista de la compra. Mañana tenemos que ir. ¿Otra vez? Pero si fuimos el jueves. Es que ya no queda nada. Desde luego, Churri. Es que eres como Sampras, ¿eh? ¿Por qué? ¿Por qué tienes un saque? Bueno, lo que quieras. Pero mañana vamos a hacer la compra. Pero mañana es domingo. Tú sabes que yo no soporto los sitios que están llenos de gente. Pues en el cementerio vas a estar incomodísimo. Porque se pone así. Además, ¿por qué te tengo yo siempre que acompañar? ¡Hombre, para cargar con las bolsas! Venga, vamos a ver, que luego siempre se nos olvida algo. A ver. Cuatro bolsas de patatas. Doce cartones de leche. Detergente de cinco kilos. Eso, todo lo que no pesa. ¿Tú necesitas algo? Sí, pasta de dientes. No, Abelino, no. Caprichos, no. ¿Pero qué dices? La pasta de dientes es un capricho. Enjuágate con lejía, que además blanquea. ¿Algo más? Sí, compra yogures de sabores. Pero si hay un montón en la nevera. Los que están en la nevera están caducados desde septiembre, Pepa. Me da igual. Hasta que no te los tomes, no compro más. Bueno. Ah, lo que sí necesito es champú. Eso sí. Fairey. ¡No! ¡Fairey, no! ¡Fairey, no! Pero, Pepa, ¿cómo me voy a dar yo eso en el pelo? Oye, es el milagro antigrasa. Ay, madre. Un champú normalito. Ah, y bastoncillos para los oídos. Abelino, por Dios, que acabo de cenar, qué asco. Pero además yo no sé para qué me preguntan nada, si luego compras lo que te da la gana. A ver, tomate frito, harina, garbanzos. Ay, cómprame algo para desayunar. ¿Qué prefieres? ¿Whiskas o pedegripal? Y dale, y dale. Pero, Pepa, ¿por qué no puedo yo comer comida normal? Porque me ha dicho el veterinario que no es bueno. El pelo pierde brillo. Pero bueno, si tú lo que querías era tener un perro, ¿por qué te casaste conmigo? Porque tú ponías la caseta. ¡Ah, venga ya! Mira, mañana. Mañana. Mañana te vas al supermercado tú solita. Vale, pero dame las llaves del coche. ¿A qué horas quieres que salgamos? A las once en punto. Bruja. Gracias.